A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras informó a la comunidad universitaria que después de un minucioso análisis del comportamiento de la pandemia a nivel mundial y en vista de la baja positividad del COVID-19 en el país, se suspende el uso obligatorio de la mascarilla. Sin embargo, el doctor Salvador Díaz, epidemiólogo de la Facultad de Medicina y miembro del Comité COVID, señala que es necesario estar muy atentos a otras patologías. Lo que sí tenemos que tener en consideración es el hecho de hacer una vigilancia oportuna de esta nueva patología que se está presentando, que es la gripe aviara. Recordemos que estos virus por lo general saltan, o sea, de visto que saltan al ser humano. Entonces, esa vigilancia sí es recomendable realizarla, pero sí creemos que en este momento ya tenemos las condiciones para seguir retornando y sobre todo retornar de una forma más segura a lo que era antes de la pandemia. Consultamos a la población estudiantil cómo tomaba esta determinación y estas han sido sus respuestas. Para mí sí, bueno, usarla porque no solo es el COVID, no es que hay más para todos, la gripe y todo eso, entonces pues yo creo que ya es a criterio personal si la quieren usar o no. Considero que ya debería hacerse porque ya están las medidas y mientras tengamos las vacunas creo que no sería tan importante en darla. No es significativo el hecho de que hayan dicho que no la usemos más porque aún así no la estábamos utilizando, solamente como para hacerlo ya oficial. En tanto, el epidemiólogo Kenneth Rodríguez reconoce que se han reducido los contagios y que sí es necesario prescindir de la mascarilla solo en espacios abiertos. Sin embargo, habría que tener el cuidado de que hay otros lugares donde la mascarilla debe de seguir utilizándose de manera obligatoria, por ejemplo, en aulas de clase donde vamos a tener una concentración de personas en espacios reducidos y la ventilación no va a ser la adecuada. También vamos a tener que utilizar la mascarilla de manera obligatoria en los centros comerciales donde va a haber una gran cantidad de personas circulando. En las últimas horas el Consejo Superior de Honduras también ha emitido un comunicado para recomendar la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en todas las instalaciones de los centros de educación superior. Desde SUIAPA Medios y Notifidas le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte les informó Lilian Flores.